Ex-Timbiriches protegen a Luis de Llano por temor a que cuente lo que le sabe. Después de que la cantante Sasha rompió el silencio en torno a su relación sentimental con Luis de Llano, los demás ex-integrantes de la banda Timbiriche han mostrado su solidaridad con su compañera, pero han sido muy cuidadosos en no reprobar al productor, pues temen que todos sus trapitos salgan al sol en cualquier momento. A menos de 24 horas de que Sasha hizo pública su denuncia, varios de los ex-Timbiriches se mostraron apenados con ella y comenzaron a mandar mensajes de apoyo para su ex-compañera, donde destacó el post de Ben Ibarra, mismo que le extendió un simple abrazo y nada más. A pesar de que Ibarra es sobrino de Luis de Llano, fue incapaz de reprobar las conductas cuestionables de su tío, y si bien mostró apoyo a su compañera, en ningún momento desaprobó que su pariente se hubiera aprovechado de la inexperiencia de su víctima y que hasta hoy decidió romper el silencio. En el mismo caso estuvo Eric Rubín, quien a través de sus redes sociales le aseguró a la cantante Sasha que es su hermana y siempre la apoyará en todo, pero de igual manera el esposo de Andrea Legarreta prefirió salirse de la tangente y no quiso pronunciarse sobre el productor Luis de Llano y sus fechorías. Por su parte, Mariana Garza escribió en sus redes que ella siempre estará para apoyar a su amiga en lo que necesite, pero al igual que sus otros compañeros de grupo, ella prefirió guardar silencio en torno a Luis de Llano, y ya no hizo comentario alguno para evitar meterse en problemas. En cuanto a Alex Bauer y Diego Schwenning y Paulina Rubio, ellos ni siquiera han mostrado un gesto de solidaridad en favor de su ex compañera, y como si nada hubiese sucedido, le han dado la vuelta al tema, tal y como lo hicieron en los últimos 30 años hasta la fecha, donde encubrieron a Luis de Llano. Ante esa tímida respuesta de los extinbiriches, no han sido pocos los que le han comenzado a reclamar vía redes sociales que durante todos estos años ellos solo han sabido callar ante los abusos de Luis de Llano, y a pesar de que tenían conocimiento de lo que sucedía, nunca dijeron o hicieron algo al respecto. A más de tres décadas del noviazgo prohibido, Diego, Mariana, Beni, Eric y Paulina insisten en minimizar la situación y siguen defendiendo a Luis de Llano, donde se sospecha que tal omisión no se debe tanto al cariño que le tienen al productor, sino más bien el temor que le tienen si deciden atacarlo. Como manager de timbiriche, Luis de Llano sabe mejor que nadie los excesos, envidias y discordias que tuvieron cada uno de los integrantes de la agrupación, y por eso se explica el por qué ninguno de ellos ahora quiere hablar mal del productor, porque saben muy bien que tras sentirse atacado, no se quedará callado. Más por defensa propia que por mera convicción, los timbiriches de nueva cuenta han preferido callar ante los abusos de Luis de Llano. Y si en 30 años no movieron un dedo para que el productor no siguiera haciendo de las suyas, ahora todo apunta a que tampoco lo harán, pues tienen miedo de salir embarrados.